No hay que satanizar los sulfatos, son muy necesarios. Si no te aplicas un champú que te lo saque bien, se van a quedar ahí, van a formar una capa, el cabello se te va a ver pesado. Yo creo que si tienes el cabello seco o maltratado, este video hermosa va a ser como tu biblia. Aquí les voy a poner los sulfatos más comunes que debes evitar a toda costa si tienes el cabello seco y maltratado. Sí hermosas, resulta, pasa y acontece que me corté el pelo y me trasquilaron, pero eso queda para charla de chicas. No quiero hablar de eso ahora. Aquí tengo mi cafecito para un nuevo Aprende con Lina. Hermosas, hoy les voy a enseñar, bueno no les voy a enseñar como si fuera profesora, más bien les voy a compartir todo lo que he aprendido y he puesto en práctica también y todo lo que sé acerca de cuál es el mejor champú para un cabello seco y maltratado. Yo creo que si tienes el cabello seco o maltratado, este video hermosa va a ser como tu biblia, literal. Así que creo que deberías descargarlo porque también creo que vas a necesitar verlo más, you know, es en serio. Yo soy Lina y en este canal te comparto videos de belleza que nacen desde mi experiencia. De todo, en general, no solo cabello. Pero este video va a ser de cabello y va a estar súper bueno. Pero bueno, empecemos, ya mismo. Hay muchos puntos en este video, hermosas, así que necesito que ustedes se pongan, yo no sé, en su teléfono, en su celular y abran notas o cualquier cosa o en un cuaderno o en un lapicero y empiecen a escribir lo que les conviene porque son muchos puntos así y para que no se les olvide, les recomiendo hacer eso. Pero si no, mírenlo y lo repiten. Primero, y yo creo que esto aplica para todos los tipos de cabello, no solamente para el seco y maltratado que es a lo que va a este video. Debes saber diferenciar entre los shampoos comerciales y los shampoos naturales. ¿Por qué? Porque los naturales tienden a tener un poquito más de investigación, más estudios, hacen más pruebas, tienen más activos, ingredientes activos, no sé, no quiero confundirlas. Pero me refiero a que muchos shampoos comerciales los hacen solamente para vender. Hay marcas naturales que en serio se preocupan por el bienestar de tu cabello. No solo hacen publicidad y no solo lo hacen para vender, pero sino como con una misión de proteger y cuidar tu cabello. Por eso yo te recomiendo que si tienes un cabello seco o muy maltratado, te inclines más por los shampoos naturales con marcas que tengan como una visión de cuidar tu cabello. Y ojo porque aquí no quiero decir que los shampoos comerciales sean malos. Hay algunos buenos que sí se preocupan también por la misión de cuidar tu cabello, pero no son muchos. Entonces si tú das con el que es, el comercial, el que es, aparte de que son más económicos, pues entonces bien por ti. Pero yo sí te recomiendo que te vayas más por marcas naturales. O que en serio tú le veas como que el... Es que uno lo ve en una marca en serio, hermosa. Uno ve cuando en el empaque, en todo el amor que le ponen y cómo se preocupan, ya sea por el cabello o si es cuidado de la piel, entonces por la piel, pero uno lo nota. Ese es el primer punto que deben tener en cuenta. Evita los sulfatos comunes. Los sulfatos son los que limpian. Los sulfatos son el detergente. La mayoría de shampoos tienen sulfatos. Algunos más fuertes que otros. Y ahí es donde tú tienes que ver y analizar todo. Aquí les voy a poner los sulfatos más comunes que debes evitar a toda costa si tienes el cabello seco y maltratado. Estos son muy secantes. Imagínense que se usan para desengrasar carros. Y los deja divinos. Súper limpios. Entonces son súper, súper secantes para tu cabello. Si lo tienes seco y maltratado, pues entonces te va a terminar de partir o de dañar el cabello. También otra cosa súper importante. Es que yo ya les he dicho, pero no sé, no me va a alcanzar de repetirlo, hermosas. La cantidad de ingredientes en un producto va en orden descendiente. Así que el primer ingrediente es el que más tiene. El último es el que menos tiene. Si un sulfato aparece de primer ingrediente es porque es el que más tiene ese shampoo. A ver, no quiero confundirlas, sino que la mayoría de los shampoos primero tienen el detergente porque la finalidad de un shampoo es limpiar al fin y al cabo no. Pero sí ya les voy a decir, esperen un momentito, cuáles son los sulfatos que son más suaves con el cabello. Porque sí existen. También te recomiendo que busques shampoos que digan que son para cabellos secos y maltratados. Es como obvio. Que digan que reparan, que digan que protegen el color. Generalmente los shampoos que protegen el color es porque tienen sulfatos más suaves, porque los sulfatos comunes lavan el color mucho más rápido. El tinte del cabello. Si tu cabello está seco o maltratado, también puedes optar por un shampoo que diga que protege el color. También hay ingredientes en los shampoos que hidratan. Deberías inclinarte también por estos. Ahora, si tienes un cabello graso, no tanto porque pues un cabello graso no quiere más pesadeces en su cabello y generalmente los ingredientes que hidratan, eso es lo que van a hacer. Te van a generar más pesadeces porque van a cubrir la hebra, la van a hidratar, la van a... Son indicados para cabellos más secos que lo necesiten. Entonces, hermosa, por aquí te voy a poner una lista de los sulfatos más suaves que hay en el mercado. Tómenle pantallazo, llévenlo con ustedes cuando vayan a comprar el shampoo, porque esta es como la clave, o sea, la clave en sí está en los sulfatos. Un punto muy importante que no he mencionado aquí es que obviamente no debe tener sal, porque la sal deshidrata, y yo lo he repetido hasta el cansancio también, es un ingrediente que le da consistencia al shampoo, pero que realmente no se necesita. Sale más económico si ahí sale en el shampoo, pero no, no lo necesitas, porque te lo va a deshidratar y menos si tienes un tratamiento de queratina o algo en tu cabello que no quieres que se caiga tan rápido. Y un cabello seco y maltratado, lo que menos necesita es más resequedad, y eso es lo que va a aportar la sal, lo va a deshidratar, y también los sulfatos, pues que ya lo dije en este video muchas veces. Sulfatos comunes no si tienes el cabello maltratado o seco. Chicas, este punto me da conflicto interno, porque hay un mosquito en mi cabeza. Porque yo en Lina Mechas, si me siguen desde Lina Mechas, pues había dicho, había dado un tip de que uno se podía lavar el pelo con jabón azul si se iba a aplicar una mascarilla. ¿Por qué? Porque el jabón azul quitaba todo rastro de grasosidad en el cabello, abría las cutículas y permitía que el tratamiento posterior, pues, entrara mejor al cabello, que el cabello lo absorbiera mejor. Vean, yo realmente creo que en cualquier momento puedo decirles, pues somos una comunidad, y yo la verdad estoy aprendiendo con ustedes, obviamente pruebo las cosas antes de compartirlas, investigo y todo, pero a veces no quedan muy claras. Y el jabón azul seca mucho. Si tú tienes tus puntas resecas, no te recomiendo usar el jabón azul. Si están a punto de abrirse, no te recomiendo usar el jabón azul. Lo que sí te puedo recomendar es de pronto usar un shampoo fuerte, un shampoo que tenga estos sulfatos, puede ser una vez, cuando te vayas a realizar una mascarilla. No todos los días, aquí estamos hablando de todos los días. Como en la comida, en el mundo fitness, como en el mundo del skin care, para el cabello es lo mismo. Con cuidado a lo que te aplicas todos los días. Eso es lo que va a ser un cambio significativo, en este caso, en tu cabello. Entonces tú puedes tener un shampoo con un sulfato fuerte, para cuando necesites sacar las siliconas que quedan ahí pegadas, porque hay siliconas que traen muchos acondicionadores y tratamientos, que solo salen con un shampoo, con un sulfato fuerte. Entonces es necesario tener un shampoo fuerte, pero puedes usarlo dos veces al mes, cada que te vayas a hacer una mascarilla, y eso pues no te va a hacer daño. Es súper importante que entiendan esto, hermosas, porque no quiero ser la culpable de que su cabello se dañe. A ver, si su cabello está sano, saludable, van a aplicar una mascarilla, pues entonces el jabón azul les va a servir muchísimo. Aquí en Colombia es jabón azul, pero en otros países son los jabones neutros, son los jabones fuertes que vienen como en barra. ¿En qué estaba diciendo? Me olvidé qué estaba diciendo. Solo utilízalo cuando vayas a aplicar mascarilla. No te laves tu cabello con jabón azul, porque si te lo dejas ahí ya todos los días. No, eso sí es mortal para el cabello, porque reseca mucho el cabello, muchísimo. Hidratar súper bien. Un shampoo seco, un shampoo seco. Un cabello seco y maltratado necesita hidratación. Entonces después del shampoo, un shampoo que sea suave, hidrétalo, puede ser con un acondicionador que tenga ingredientes también que lo hidraten. Acondicionadores especiales para cabellos secos y maltratados o débiles o que necesiten reconstrucción. Cabellos en rehabilitación. En este caso puedes hacer caso a la publicidad, pero siempre vea los ingredientes. Entonces ya saben, si el acondicionador dice con aceite de, yo qué sé, de argán, y vas a los ingredientes, tiene que estar el aceite de argán en los primeros 5 o los primeros 6 ingredientes. Si no, entonces no tiene mucho aceite de argán y más que todo es publicidad. Hermosa, siempre los ingredientes van a aparecer en inglés. Entonces también allí busquen como los nombres de los aceites en inglés. Todo va a estar en inglés. Como les decía ahora, no hay que satanizar los sulfatos. Son muy necesarios porque acondicionadores, tratamientos, aceites, que a veces venden aceites para ponerte en las puntitas para que se te vean más lindas. Esos a veces tienen siliconas que deben salir porque si no te aplicas un champú que te lo saque bien, se van a quedar ahí, van a formar una capa, el cabello se te va a ver pesado, opaco, entonces debes sacarlos y para eso necesitas un champú que te lave bien. Entonces yo recomiendo que aunque tengas el cabello seco y maltratado, laves con un champú con uno de los sulfatos normales. No tiene que ser el más fuerte. Una vez a la semana, cada dos semanas o depende de qué tanto tú te pongas esos productos que tienen siliconas que necesitan ser sacadas en tu cabello. Todo depende de cómo tú lo cuides y qué pongas en él. Recuerden hermosas que estos tips no son aptos para cabellos grasos. Si ustedes quieren que haga otro video como estos para cabellos grasos, entonces déjenmelo más abajito en los comentarios y den like a este video. Esos necesitan otro tipo de ingredientes, otro tipo de... Sí, de explicación. Probablemente si tú utilizas estos tips para el cabello graso, tu cabello todavía se va a ver pesado porque necesita un champú que en serio te saque la suciedad o la grasosidad de tu cabello. Y otras técnicas de aplicar el champú y todo. Ustedes saben que a mí no me gusta recomendar un producto sin haberlo usado porque creo que como que... Sin embargo, yo sé que me van... O sea, siempre me dicen hermosas Lina, pero no dijiste ningún champú y yo aquí les di las pautas pero si definitivamente quieren encontrar el champú específico, les puedo dejar más abajo en la descripción una lista de champús que encontré. Leí los ingredientes, también vi las calificaciones en Amazon, la mayoría están en Amazon porque ahí puedes ver las calificaciones, las opiniones y reseñas de las personas que lo compran, tienen muchas valoraciones y si quieren lo pueden comprar. Más abajito te voy a dejar los enlaces para España y para todo el mundo para que vayan a verlo por si quieren comprarlo. Hermosas, espero que haya quedado súper claro ese tema. Igual si tienen alguna duda, más abajito en los comentarios, ya saben. Y suscríbete a este canal si quieres estar pendiente de muchos videos de belleza desde mi experiencia, no solo de cabello. Eso sí, suscríbete si quieres videos de todo porque si no, mejor sea un espectador de lejitos porque me haces más bien que mal así. También activa esas notificaciones para que te lleguen todos los videos. Tiene que estar el todo, todas, activado porque si no, no te van a llegar todos. Aquí te voy a dejar mi Instagram y ya, nada más. Nos vemos en un próximo Aprende con Lina o en otro video de belleza. Bye. ¡Suscríbete al canal!